¡Buenos días! Ya son las nueve y algo, me retoqué el pelo, me lo estaban haciendo y me cambié y ahora voy a comer cereales, creo que tenemos cereales. Vamos por cereales, y nomás quería comenzar el video de hoy. No sé qué vamos a hacer hoy la verdad, pero les grabamos lo que vamos a hacer. Ya me quemó el suelo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se cerró la puerta con el aire. ¿Y qué estás haciendo allá? Tienes que hablar. ¿Qué estás haciendo? Caminando. Venimos a la plaza por fruta. No vas a ser buen youtuber. Venimos a la plaza por fruta. Hay música, hay de todo aquí ahorita. La doña está aquí toda la mañana y toda la noche. Venimos aves, están con una depresión de imágenes. ¡Gracias! los dos poquito y ahora ya vamos de regreso pusieron más puestos allá pero no pero no podría no alcance a grabar dos mangos por cien pesos tenemos la fruta aquí y dos mangos por cien pesos y grabé ahí donde la agarramos tú vamos de regreso a la casa ahora a seguir viendo la serie estamos viendo una serie de snacks mexicanos o algo así que de diferentes partes de méxico y nos dio hambre eso venimos por fruta no es cierto vamos a ver eso y más al rato les grabo a ver qué hacemos mi hermano se quedó dormido se quedó dormido en el sillo y ayer nos mandó de esto a mi hermana ahora yo me voy a echar desde la mano y se lo voy a echar así en la cara sí 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 Apaga la lengua, me da el prender ¿Estás grabando ahí? Sí Ok, te grabo 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 ¿A qué hora vas a estar lista tu mañana? No, 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 a las 2 ¿Escuchaste eso? No, 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 a las 2 Agarraste patas y yo agarré una hamburguesa Gracias por robarte mis papas Precioso, precioso Precioso Aquí estoy grabando Sí Aquí estoy grabando Aquí llevamos un pitufo Estamos tomando un pitufo ¿Tú qué tomaste, José? Lo mismo, pero era de otro color ¿Pitufo? ¿Tabas un pitufo? Sí ¿Hay pitufo de rosita? No te caes, no sé qué era Creo que es un mangaradita, no sé qué chingado, pero mi primo la tomó la pola ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? pero tomó también ¿Y yo ahorita? Estamos bien graves Bien happy Bien todo ¿Cómo me llamo? Y ya están las mañanitas, pero aquí estamos nosotros afuera Pues acá la vamos a cantar Aquí vamos a cantar afuera las mañanitas La verdad perdí a mis papás, a mi hermano y a mi hermana también la perdí No sé dónde tanto Está perdida No las he visto Pero llegamos un poco tarde, como a las diez y media, quiero decir, más tardar Y comimos como vieron, pero ahorita estábamos, estoy tomando un pitufo que no me puedo acabar Pero aquí andamos Aquí andamos Creo que ayer no hicimos una outro So gracias a todos por ver este video, espero que les haya gustado y se hayan divertido Igual que nosotros aquí Este Jugando En la casa Porque básicamente nos van a poner en la casa Y este No se les olvide darle un like, compartan, comenten en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales Que son Snapchat, Instagram, Twitter y TikTok Y nos vemos en la próxima Byeo 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 Byeo